Uh, uh, uh Camino por la playa esperándote encontrar Las olas borran huellas que dejo al pasar La brisa me acaricia, me siento a volar El verano da una sensación natural Veo el sol, la arena y el mar Me relajan, cielo azul Aroma tropical, me haces falta Llegó el verano y solo te quiero ver Quiero acariciarte por toda tu bronceada piel Qué bien que luces y me seduces A un paraíso de belleza afrodisiaca me conduces Hey mami, sientes lo que siento Si no solo dejarte llevar por el viento Entre las rocas, beso tu boca Quiero que volvemos como aquellas gaviotas Sigue así, sigue así Cuando estoy contigo quiero que se congele el tiempo Sigue así, sigue así Entre locas y tus ojos me pierdo en un solo momento Sigue así, sigue así Tú eres algo espiritual, el centro de un universo Sigue así, sigue así Sigue así mami, sigue así mami Me encuentro conmigo Al atardecer Tú estás de testigo Mirándome El mar de abrigo Al anochecer Me encuentro contigo Al amanecer Al amanecer Tus ojos mirándome Con el roce de tu piel Con el roce de tu piel Contigo despertándome Sigue enamorándome El sol La arena y el mar Te relajan Cielo azul Aroma tropical Me haces falta Ya Yo y el sonido de las olas son romance Prisionero de la beista me alcance Al vuelo debo una vez que me daba un chance Viendo el atardecer al igual que un trance Yo y el sonido de las olas son romance Prisionero de la beista me alcance Al vuelo debo una vez que me daba un chance Viendo el atardecer al igual que un trance Mirando la mar yo me puedo encontrar Miro la silueta de y el caminar El sol se oculta ven un cielo celestial Llegando la noche me logro atrapar Mirando la mar yo me puedo encontrar Miro la silueta de y el caminar El sol se oculta ven un cielo celestial Llegando la noche me logro atrapar Miro la silueta de y el caminar Me encuentro contigo Al atardecer Tú estás de testigo Mirándome El mar de abrigo Al anochecer Al anochecer Me encuentro contigo Al amanecer Al amanecer Al amanecer Amanecer Tus ojos mirándome Con el roce de tu piel Se de tu piel Contigo despertándome Sigue enamorándome El sol El sol La arena y el mar Me relajan Cielo azul Aroma tropical Me haces falta Camino Camino por la playa Esperándote encontrar Las olas borran huellas Que dejo al pasar La brisa me acaricia Me siento a volar El verano da una sensación natural Sonido